Música Octubre empezó situando a Valencia en el epicentro de la enfermería pediátrica con la celebración del III Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica que por fin, después de la pandemia, se pudo celebrar de manera presencial y lo hizo aquí, en la capital de Alturia. Pero si por algo destaca octubre es por ser el mes internacional de la concienciación y sensibilización sobre el duelo perinatal. Y el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante lo ha conmemorado con actos culturales y de formación. Hablamos de estos y muchos temas más en el informativo de octubre de CECOBA Televisión. Sumario y empezamos. Valencia acogió el Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica que recuperó la versión presencial en su tercera edición. El colectivo de enfermería es el sector sanitario con peor calidad del descanso. Hablamos con Javier Puertas para conocer las causas y algunos buenos hábitos que ayuden a mejorarla. El Departamento de Salud de Castelló tendrá la primera casa de parto de la Comunidad Valenciana tras el anuncio del conseller Miguel Mínguez. El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante celebró la primera jornada multidisciplinar para hablar sobre la atención del duelo perinatal por parte de las matronas y el impacto en las familias. Crecemos juntos. Este fue el lema con el que se celebró la tercera edición del Congreso Nacional de Enfermería Pediátrica en Valencia y que atrajo a profesionales del sector de toda España. Talleres, conferencias y más actividades que dieron pie a formación, intercambio de ideas y reivindicación. Valencia ha sido la sede del III Congreso Nacional de Asociaciones de Enfermería Pediátrica tras más de dos años esperando esta edición. El evento supuso un encuentro entre enfermeras y diferentes asociaciones especializadas para intercambiar ideas y experiencias. Muy satisfechas porque hemos conseguido un aforo de 260 enfermeras de toda España, con lo cual es un aforo enorme. Y entre todas podemos poner en común cuáles son nuestros conocimientos y podemos divulgar para que tengamos un contacto mayor entre todas nosotras. Y con este fin poder conseguir que la enfermera pediátrica sea reconocida y valorada, de tal manera que en todo sitio donde haya una enfermera que está trabajando con niños, esta enfermera sea una enfermera pediátrica y especializada en ellos. El evento contó con talleres, conferencias y premios que ayudaron a hacer una radiografía de la situación actual de la enfermería pediátrica y a plantear los futuros objetivos y reivindicaciones del colectivo. Es una forma de impulsar la investigación, de aunar los conocimientos de un grupo de enfermeras que comparten un ámbito como es el de la pediatría, que además es muy importante porque en la infancia es donde se adquieren las habilidades y los conocimientos para el autocuidado posterior. De hecho, una de nuestras reivindicaciones en el colegio de enfermería es la figura de la enfermera escolar que se implante en todos los centros educativos de aquí de la Comunidad Valenciana. La importancia que tiene que se formen en un área tan específica como es la pediatría. Eso puede conllevar el cambio de paradigma en la atención. Si nosotros estamos hablando siempre de la continuidad de los cuidados, es fundamental que desde la infancia haya una enfermera en todo el proceso educativo. Pero yo creo que podemos llegar a un entente porque lo ideal para la población es que se cambie ese paradigma de medicalización del sistema, que no me canso de repetir, por uno de fomento del autocuidado. Y eso se tiene que inculcar en los niños. Por lo tanto, la enfermería pediátrica es muy importante. Además, Laura Almudeber, en representación del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, entregó dos premios impulsados por ambas entidades a diferentes investigaciones sobre enfermería pediátrica. Y respecto a los asistentes, las jornadas se vivieron con la ilusión que requería el momento tras el parón provocado por la pandemia y con la esperanza de reconvertir la situación de la enfermería pediátrica, que desde ya hace años se está pidiendo. Hacer sinergia, hacemos sinergia entre las compañeras y además a ver si encontramos soluciones a un problema que tenemos en común, que es la falta de valorización y de reconocimiento de nuestra especialidad en la enfermería pediátrica en muchas comunidades autónomas todavía a nivel nacional, en la que tampoco se valora la importancia que merecen los cuidados de los niños y de las familias, que deberían de ser llevadas a cabo por los especialistas que somos ya publicados en el BOE del año 2010 y todavía estamos esperando a ser reconocidos. Pues una de las cosas que también esperamos del Congreso es conocer al resto de compañeras de otros hospitales, de otras comunidades, para ver un poco cómo se trabaja allí, cómo un poco reflejar el trabajo que hay y comparar con el que realizamos nosotros, a ver si coincidimos, si podemos mejorar o no. Un Congreso que demostró que Valencia y la comunidad valenciana son un foco de profesionales dispuestas a luchar para el desarrollo de la especialidad de enfermería pediátrica. Y como cada año, el primer sábado de octubre se celebra el Día Mundial del Paciente Ostomizado, día que tiene como objetivo contribuir a la integración en la sociedad de todos estos pacientes. La cámara y el micrófono de CCOVA Televisión se adentró en el Hospital de Manises para conocer de primera mano cómo es la vida de Vicente Ramada, uno de sus pacientes ostomizados. En España hay unas 100.000 personas ostomizadas, una afección muy desconocida y envuelta siempre de tabús. Una ostomía es una abertura creada quirúrgicamente que exterioriza el intestino en la pared del abdomen permitiendo así evacuar las heces a una bolsa externa al cuerpo. Una operación en la que el papel de la enfermera estomaterapeuta es fundamental. La enfermera estomaterapeuta se encarga en la parte preoperatoria de entrevistar al paciente, se encarga del marcaje del estómago donde va a ir previa cirugía, de los cuidados previos que tiene que tener el paciente antes del quirófano, explicarle todo el proceso. Y en el postoperatorio inmediato se encarga desde el primer día de la cirugía de valorar diariamente en nuestro hospital, al paciente, en la habitación, junto a la familia, en este caso si la hubiese, de ver la evolución del estoma y de empezar ya la enseñanza, en ese caso en la habitación de cómo manejar el estoma y los dispositivos que va a necesitar desde el primer día de la cirugía. Unas necesidades postoperatorias que a diferencia de lo que la gente pueda pensar a priori, no eximen al paciente de vivir una vida con total naturalidad. Bien, muy bien. Después de la operación sí que tuve que estar dos veces que prácticamente no tenía que hacer esfuerzo, pero a partir de ahí yo hago mi vida normal. Voy a gimnasio, voy a hacer la compra, para arriba, para abajo. Sí que sé que tengo que ir con mi neceser. Tienes que ser precavido y sabes que puedes tener un apretón y evidentemente pues como el que va a un baño. Yo tengo que entrar a un baño igual. Lo que pasa es que, bueno, yo me tengo que asear aquí y otra persona pues se sienta en un váter. Es lo mismo. Una nueva normalidad que no siempre es fácil de aceptar por parte del paciente, pero que gracias al trabajo y seguimiento que realiza el equipo de enfermería, se consigue más pronto que tarde. Los pacientes agradecen que el equipo de enfermedades, en este caso las enfermedades de estomaterapeutas, sean una persona de referencia con la que crean un vínculo de confianza y que la tienen ahí para todo. Luego si no fuera por ellas esto sería una historia interminable. Coger confianza porque al principio es un shock. Vale, volverte eso ahí y dices, ostia, esto me voy a apañar yo. Pero bueno, va a ser que ellas te van dando instrucciones y esto secan los puntos y se va quedando más acoplado tu cuerpo. La verdad que muy bien. Y esta calidad del acompañamiento se consigue gracias a la preparación que recibe el equipo de enfermería estomaterapeuta. Las enfermedades estomaterapeutas tienen una formación específica en la que sí que se trabaja todos los aspectos psicosociales, emocionales, adaptación, que claro, por supuestísimo, aparte de la parte técnica en la que se nos forma en cómo manejar dispositivos, toda la parte quirúrgica, prequirúrgica y post quirúrgica, toda la parte, por supuesto, emocional y toda la parte social que es un 50% de todo este proceso, por supuestísimo. Queda claro el valor de una formación especializada para mejorar la atención y la relevancia que el colectivo de enfermería cobra para mejorar la calidad de vida de un paciente ostomizado. En Alicante este mes también ha venido cargado de actividades, empezando por la visita de un grupo de estudiantes y profesores de la Universitat del Estudi di Roma Tor Vergata al Colegio de Enfermería, una jornada en la que conocieron la realidad de los estudios y la profesión de la enfermería aquí en España. Estudiantes de Enfermería de la Universitat de Roma y de la Universitat de Alicante han pasado una jornada de convivencia para conocer cómo trabajan ambos estamentos. Desplazar a estudiantes a otro país para que conozca la profesión es fundamental. Estamos en un mundo globalizado. Durante su visita al Colegio de Enfermería de Alicante, los estudiantes y profesores italianos han podido saber más sobre el papel de la organización colegial de enfermería y su relación con los enfermeros y enfermeras. Es fundamental que los colegiados sepan la profesión que hay porque si no se va a su hospital y ya desconecta. Los miembros de la delegación romana han mostrado un gran interés sobre la labor que se realiza en esta parte del Mediterráneo. Y en el Baix Vinalopo se celebró el 18º Congreso Nacional Fedalma en el que profesionales, asociaciones y madres se unieron para poner en valor la lactancia materna. El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante de la mano de su presidenta Montserrat Angulo entregó diferentes premios a los estudios y colaboraciones que se presentaron en el mismo evento. Vulnerabilidad, asociacionismo y lactancia materna. Con este lema se celebró durante el 7 y 8 de octubre el 18º Congreso Nacional Fedalma en la comarca del Baix Vinalopo, más concretamente entre Elche, Crevillent y Santa Pola. Congreso que sirvió para hablar de mejoras en los derechos de los bebés y dar visibilidad a situaciones de vulnerabilidad para la lactancia materna. En algunos casos por imposibilidad de incorporarse al trabajo, en otras ocasiones por algún tipo de capacidad distinta tanto de la madre como del bebé o por otros aspectos que son más relacionados con los sociales y los económicos resulta complicado llevar la lactancia materna a buen puerto. Bueno, los entornos en los que a veces se produce o tiene que la vida diaria de la lactancia materna pues son lugares vulnerables, a veces el hospital es un lugar vulnerable de por sí. Los procesos que concurren en los centros de salud o en los hospitales pues también tienen su lugar de vulneración y luego por supuesto pues marcar el apoyo y la necesidad de destacar esto para poder promocionar todavía más en estos aspectos y mejorar la asistencia que damos. Una cita que unió profesionales sanitarios, asociaciones maternas y madres interesadas y en la que entre todas las charlas y talleres que se realizaron también se puso en valor la calidad inigualable de la lactancia materna natural. Los seres humanos estamos aquí debido a que nos hemos alimentado a través de la lactancia materna del pecho de nuestras madres entonces bueno se ha vuelto a poner en valor porque creemos que es importantísimo y es lo que nos da la naturaleza para alimentar a nuestros hijos entonces hay que quitarle todas esas ventajas que se le añadían a la lactancia artificial y volver a poner en valor lo que es la lactancia natural y la lactancia materna tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes pero desde luego debemos de promocionar todos aquellos aspectos que tienen que ver con la salud y con la salud de forma natural sin quitar que en algunas situaciones es necesario el uso de una lactancia artificial pero cuando esté indicada y totalmente valorada por un profesional. Además el evento contó con las ponencias de prestigiosas personalidades en lactancia como Carlos González Lidia Feito María José Garrido Esther Masó o Rosa Jové Por último hay que destacar también la presencia del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante que de la mano de su presidenta Montserrat Angulo entregó varios premios a los mejores trabajos científicos y colaboraciones en el evento. No salimos de Alicante porque el colegio ha conmemorado el mes internacional del duelo perinatal con varios actos y jornadas el primero de ellos la presentación de la exposición fotográfica por siempre un recorrido por el duelo perinatal un espacio que pretende hacer reflexionar sobre el tabú y el silencio que rodea a las familias que pierden un hijo durante la gestación o al poco de nacer. Con motivo del Día Internacional del Duelo Perinatal que se celebra el 15 de octubre el Colegio de Enfermería de Alicante ha presentado la exposición fotográfica por siempre un recorrido por el duelo perinatal. La muestra se puede visitar hasta el 30 de noviembre en las instalaciones del colegio y sirve para dar a conocer cómo las madres viven la pérdida de un bebé antes de tiempo. Ellas y la familia buscan atesorarse del máximo de recuerdos posibles y además eso se ha visto que es beneficioso para la elaboración del duelo. No le va a ayudar solamente en ese primer momento de afrontar la muerte de ese hijo sino que a largo plazo van a haber menos problemas de depresión de ansiedad futuros embarazos si vienen se van a llevar mejor si se ha hecho un buen duelo antes. El espacio sirve a las familias para recordar a sus bebés y como punto de reunión con otras personas en la misma situación. Estamos visibilizando a nivel de la sociedad se está acomodando cuenta de que eso existe y de que es un duelo que hay que autorizar y que hay que visibilizar y que hay que permitir a las familias expresarse y poderlo también dar despedidas adecuadas porque poder despedir a esos bebés poder tener una ceremonia poder tener encuentro con personas que les ha pasado lo mismo que a ti y que de alguna manera pues es que ese acompañamiento es muy importante y tener un espacio donde poder despedir o hacer algo en honor a tu bebé porque hay muchos bebés que no están enterrados hay muchos bebés de primer trimestre incluso bebés mayores pues que no no están en ningún sitio La exposición complementa las primeras jornadas multidisciplinares sobre la atención al duelo perinatal donde a través de mesas redondas y grupos de apoyo se busca visibilizar y ayudar en un proceso tan doloroso para tantas familias Ya saben hasta el 30 de noviembre podrán visitar la exposición en el colegio oficial de enfermería de Alicante Allí mismo días después de la inauguración llegó el momento de que matronas compartieran ideas y conocimientos para mejorar la atención ante estas situaciones en la primera jornada multidisciplinar de atención al duelo perinatal Hay miradas y silencios que a veces se convierten en el mejor acompañamiento ante situaciones adversas Por ello bajo el lema herramientas para una atención de calidad se ha celebrado la primera jornada multidisciplinar sobre la atención al duelo perinatal en el colegio de enfermería de Alicante Hay una no visibilización o no aceptación y un tabú en torno a las pérdidas gestacionales parece que como no has conocido a ese bebé pues no tienes derecho a tener dolor y a pasar un duelo como la pérdida de otra persona con la que sí que has vivido Unas situaciones que carecen de sensibilidad social y que hacen del colectivo de enfermería un pilar fundamental para las familias que la sufren Si hay un perfil de profesional que está cerca de las madres que sabe compartir con humanidad con respeto con cercanía que sabe vivir lo que es la vida de las mujeres es el profesional de enfermería y dentro de ello las matronas que somos enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología entonces no hay mejor perfil que el nuestro para esto Además de dar visibilidad y poner sobre la mesa el papel de las matronas las ponencias también han servido como formación para actuar ante estas situaciones tanto para las enfermeras con más experiencia como para las matronas residentes Acompañar a las madres después de tener un aborto es algo que se puede hacer y lo están demostrando en Elda Acompañar a las madres que han tenido que tienen un pronóstico malo para su bebé la importancia de la comunicación qué cosas tenemos que no hacer y qué cosas son las que van a ayudar a que nosotras demos un buen acompañamiento He apuntado con la expectativa de saber actuar ante situaciones de duelo perinatal que se nos dan en el día a día y bueno pues es verdad que durante la formación de la residencia no tenemos una formación como tal y bueno aunque parezca que nuestra profesión solo atiende cosas bonitas nacimientos también es importante saber actuar como profesionales ante estas situaciones Pero desde luego es fundamental el reciclaje que estemos formándonos continuamente aprendemos y continuamente pues las cosas se nos olvidan un poco todo lo que nos han dicho pues venimos aquí y ese reciclaje continuo también es fundamental De esta manera el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante gracias a su grupo de duelo perinatal se convierte en uno de los organismos referentes de la comunidad valenciana en visibilización y formación de la enfermera ante una situación de muerte perinatal Y vamos ahora con una muy buena noticia y es que el Departamento de Salud de La Plana tendrá la primera casa de parto en territorio valenciano lo hará tras el anuncio que hizo el conseller de Sanidad Miguel Mínguez en los Corts Valencianes y será en 2023 cuando se ponga en marcha el proyecto con la esperanza de ser la primera de muchas casas de parto aquí en la comunidad valenciana El Departamento de Salud de La Plana será el espai on es crearà la primera casa de naixements de la comunidad valenciana después de molts anys de lluita per part del col·lectiu de comares valencianes Los beneficios de los centros de nacimiento son muy clars l'evidència ho diu n'hi ha un acompanyament per part d'un equip de comares que fan una continuïtat de cures a les dones des del moment de l'embaràs fins al part i puerperi això també s'ha vist que hi ha una disminució d'intervencions innecessàries i que promou el part normal i això va en boga d'augmentar la salutogènesis en les dones i que tinguen experiències positives gratificants en els seus processos de maternitat una reivindicació que el 2020 va canviar de rumb quan es va aprovar la proposta no de llei que autoritzava la creació d'aquestos centres en la sanitat pública valenciana tot això la proposta semblava haver-se quedat de nou en un calaix hi ha una proposta de treballar en ferme de les arquitectes de la conselleria però hasta que no estiga aprovat per la direcció general d'assistència sanitària no podem seguir endavant perquè fa falta la licitació d'aquest pla funcional per a poder començar a treballar en el projecte i en les obres per això el passat dijous 20 d'octubre la diputada de compromís Mònica Álvaro preguntava en seu parlamentària al conseller de sanitat sobre la situació en què es troba aquesta proposta jornada a la que també va assistir Maribel Castelló vicepresidenta de CECOBA per a fer costat a la representació de Comares desplaçada a l'escorch estem a cip per a donar recolzament i suport a la proposta de les cases de naixement que ja fa molt de temps que estan en marxa però no n'hi ha un compromís real de portar-les o dur-les a cap i això és un tema que està en la taula ja fa un parell d'anys i volem que per part de la conselleria i per part d'aquest govern doncs isca endavant el meu grup parlamentari i els professionals que avui ens acompanyen volem saber quines són les previsions de la seva conselleria per a materialitzar el projecte d'una casa de parts a l'Hospital de la Plana de Castelló inclosa el pressupost del 2022 moltíssimes gràcies d'altra banda el conseller de Sanitat Miguel Mínguez responia anunciant la posada en marxa del pla de creació de la primera casa de naixement per al 2023 Por ello anuncio ya que disponemos del plan en el que se ha estado valorando fundamentalmente cual es la mejor ubicación y que la dirección general de asistencia sanitaria ha seleccionado la que ustedes es decir el departamento de la Plana decidió en su momento Amb l'esperança i l'alegria del moment Sole Carregui una de les dones que més ha treballat per fer realitat la casa de naixement de la Plana es mostrava així d'agraïda Agrair tot el suport del CECOBA del col·legi de la unitat docente de Matrones de l'associació de les dones del Partes Nostres de tots aquells que estem treballant per a que este projecte siga una realitat Sense cap dubte un pas més perquè la casa de naixement de la Plana siga prompt té una realitat i servisca de punt de partida per a crear-ne de noves arreu del territori valencià Sabías que el colectivo de enfermería es uno de los grupos sanitarios que más problemas de sueño padece? Estos afectan a la salud de los profesionales y como no también al rendimiento profesional Javier Puertas experto de la Fundación del Sueño Mónica Duarte nos explica más sobre este tema En el sector sanitario la enfermería es uno de los grupos con mayor falta de descanso debido a la sobrecarga de trabajo y el estrés provocado por el mismo Esta combinación no solo repercute en la jornada laboral sino también en la salud de estas profesionales A largo plazo sabemos que los turnos cambiantes tienen por ejemplo un aumento de enfermedades gastrointestinales por ejemplo el reflujo o el colon irritable son muy frecuentes Los problemas de obesidad también se han asociado con mal descanso nocturno porque uno va a intentar muchas veces compensar la sombrolencia comiendo de más cuando uno tiene sueño le apetecen más las cosas más calóricas El turno cambiante es uno de los principales motivos de la baja calidad del descanso pero el COVID también ha aumentado el trastorno del sueño hasta el día de hoy Primero la propia enfermedad cuando la ha pasado el colectivo sanitario pues las consecuencias de post-COVID de fatiga de cambiar su rutina porque tiene un impacto en nuestros ritmos biológicos En segundo lugar el impacto emocional que ha supuesto la atención en una situación de un estrés importante pues yo en la consulta recuerdo los primeros meses tenía muchos compañeros médicos y enfermeras que estaban soñando más que nunca durmiendo peor que nunca teniendo pesadillas teniendo miedo a contagiar a los familiares viendo gente acordándose de gente que sabía que había fallecido y entonces había una respuesta emocional muy parecida al estrés post-traumático Eso sí y aún con todo esto el mismo doctor Puertas nos pide no hacer una fotografía catastrófica de la situación Así como tenemos una cultura ya de poner atención a la dieta o al ejercicio físico dentro de lo que es posible es verdad que no hay tanta cultura de dar una atención a cuidar el sueño Entonces aunque uno trabaje a turnos es decir pues siempre puede hacer algunas medidas de higiene del sueño que faciliten sobrellevarlo Y estas medidas son Evitar comidas copiosas antes de irnos a la cama si hemos vuelto de trabajo o por la noche A veces la melatonina por la mañana ayuda cuando volvemos del trabajo nocturno Intentar evitar pues excesiva estimulación de pantallas o de teléfonos móviles en la cama Hacer ejercicio unas horas antes de dormir o por la mañana a primera hora Evitar las bebidas excesivamente estimulantes por la noche para mantenernos despiertos porque el sueño del día aún va a ser peor Por todo esto desde el mismo CECOBA se ha firmado un convenio con la Fundación del Sueño Mónica Duarte para el desarrollo de actividades que ayuden a mejorar el sueño del colectivo de enfermería como el primer curso universitario sobre descanso que se celebrará en la Universidad de Valencia Toca sensibilizarnos de la importancia del descanso y la higiene del sueño para el bienestar de las enfermeras Aquí despedimos el informativo de octubre de CECOBA Televisión Nos vemos muy pronto para repasar toda la actualidad del colectivo de enfermería de la Comunidad Valenciana Hasta entonces que pasen un muy buen mes Música 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 Gracias por ver el video.